Hola, buenos días, me llamo Raúl Hernández Llorente, soy educador canio profesional y gerente de Somos Muy Perros. Hoy estamos aquí para presentaros a Raquel López Teruel. Raquel es abogada, artista en Derecho Animal y organiza junto a Somos Muy Perros una serie de cursos contra el maltrato animal. En este caso viene a presentarnos el próximo curso de qué va y a quién me ha dirigido. Hola, buenos días Raquel. Hola, buenos días Raúl, muchísimas gracias. El próximo curso es el curso de denuncias contra el maltrato animal. Va destinado a todas las personas que estén sensibilizadas con la protección animal, para turistas, para asociaciones, para propietarios que quieran conocer cómo se puede denunciar un caso de delito de maltrato animal y también un supuesto de delito de abandono. Muchísimas gracias Raúl. Y nada, más información en Somos Muy Perros. Muchas gracias Raquel y nos vemos en el evento.